El Amor Es una ruta de agua cruzada Es un paseo largo, sí Es una fruta para mí El Amor Es un espacio donde no hay lugar Ahora otra cosa que no se llama Es algo entre ti El Amor Es un espacio donde no hay lugar Es buscar un lugar Es escuchar todo El Amor Es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El Amor El Amor Es una boca cruzada El Amor Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas paradón El Amor El Amor Amor Es un espacio donde no hay lugar El Amor El Amor Es un espacio donde no hay lugar Y comprenderte yo El Amor El Amor El Amor Es un espacio donde no hay lugar Ruta Luz El Amor El Amor Es un espacio donde no hay lugar El Amor Es un espacio donde no hay lugar y el como en un espacio donde no hay lugar No hay lugar Aquí la Gira